¿Por qué Randy Orton perdió contra Gunter en Bash en Berlín ayer? Bueno, señores, vamos a enseñar las razones por qué Randy Orton perdió contra Gunter. Número uno, señores. Randy Orton necesitaba poner over a Gunter para que Gunter tenga un reinado más largo. Randy Orton básicamente le hizo los honores, empujó el talento de Gunter para que Gunter se viera más fuerte y tenga un reinado más largo. Número dos. ¿Por qué Randy Orton perdió contra Gunter? En Bash en Berlín, por el simple hecho de que la WWE tiene planes más grandes para Randy Orton, donde posiblemente vamos a tener un Randy Orton contra Cody Rose en posiblemente Razomania o en Royal Rumble. En el futuro vamos a tener Cody Rose contra Randy Orton. Esto básicamente no tiene sentido de que Randy Orton ganara el campeonato en Bash en Berlín y derrotara a Gunter. No tenía sentido, no tiene lógica. Ok, señores, estamos hablando, señores. Las razones de por qué Randy Orton perdió en Bash en Berlín contra Gunter. Siguiente razón, señores. Siguiente razón, por qué. Bueno, señores. Como todo el mundo sabe, Randy Orton y Gunter tuvieron un tremendo combate en Bash en Berlín, donde Randy Orton se enfocó en el brazo de Gunter durante el combate. Randy Orton debilitó el brazo de Gunter para que Gunter no pudiera utilizar su brazo, un brazo. Y técnicamente Randy Orton y Gunter nos dieron un clásico, 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 clásico combate. Pero en realidad, si tú pones a pensar, estaban en Alemania, Bash en Berlín, y la WWE no quería que los fanáticos de Alemania se vayan con un mal sentimiento. Tú me entiendes, Gunter es ya de Europa. Los fanáticos de Alemania aman a Gunter. No tiene sentido que Gunter pierda contra Randy Orton en Alemania. Eso le iba a dar a los fanáticos como esa falsa esperanza de que Gunter va a ser un campeón fuerte, un campeón europeo que va a mostrar por su país de Europa, el continente europeo, disculpe, no país, continente. Básicamente, el WWE dijo, necesitamos que Gunter se vea fuerte en Europa, frente a sus primos, hermanos, familiares. ¿Qué te opinan, damas y caballeros, en el chat? ¿Las razones de por qué Randy Orton perdió contra Gunter? Claro, esto apenas es el inicio para Gunter. No tiene sentido que Gunter pierda de una vez en unos meses, en semanas. Tú me entiendes, Gunter apenas acaba de conseguir este campeonato. Yo repito, Basha en Berlín, ese combate entre Gunter y Randy Orton, ese fue el mejor combate de la noche. Ese fue el combate que salvó la noche. Todos sabíamos que Gunter iba a retener, pero me encantó la química entre Randy Orton y Gunter. Y creo que, oigan este dato, Vince McMahon en el año 2022 quería despedir a Gunter, porque Vince McMahon no veía futuro de Gunter en la empresa. Va a ser, básicamente, Vince McMahon no entendía el personaje de Gunter y lo iba a sacar fuera de la WWE. Gracias a que Vince se fue de la empresa y Triple H tomó el poder creativo, Gunter tuvo su esperanza y le llegó su momento. Repito, señores, tremenda lucha ayer en Basha en Berlín. Mi nombre es Sergio Latino. Prende tu like, te da la campana. Lo que me encantó el combate, la química, vimos cómo Randy Orton puso a Gunter en una mesa de comentarios, pero el simple hecho de que Randy Orton ganara ayer no tenía sentido para nada. Y en verdad, ¿quién se beneficia más de esta victoria? ¿Gunter o Randy Orton? Randy Orton que ya lo ganó todo en su carrera. Gunter es el talento nuevo en la WWE. Aunque Gunter tenga una carrera larga, en el circuito independiente fuera de la WWE, en la WWE Gunter es nuevo. Y hasta ahora, a la edad de Gunter, que tiene casi 40 años, él ahora ha logrado meterse y ser famoso. So, creo que Triple H, de una manera muy inteligente, dijo, no, 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 Gunter, vamos a empujarlo. Vamos a darle el push. Vamos a darle un reinado. No va a ser largo como el campeonato intercontinental, pero vamos a darle un push que valga la pena. Y al final del día, está funcionando. Está funcionando el combate, lo de Gunter y Randy Orton funcionó. En el futuro, me encantaría ver un Orton contra Cody. Creo que hay mucha historia, hay mucha química, eso va a estar muy cool. Pero, ¿qué opinas de hoy en la caja de comentarios? ¿Estás de acuerdo con las razones que te acabo de dar por qué Randy Orton no ganó? Número uno, no era el momento de que Randy Orton ganara. Número dos, hay planes más grandes para Randy Orton, que posiblemente se enfrente a Cody Rose. Número tres, el reinado de Gunter, necesita ser más largo. Tú no puedes cortar ese reinado de Gunter, y que en un par de semanas, y ya terminó el reinado. No tiene sentido. De la manera que están preparando a Gunter, de la manera que Gunter lo están utilizando, Gunter es algo especial en la empresa. Algo muy especial. Y Triple H y Gunter tienen como esa química de trabajar juntos. So, damas y caballeros, ustedes vieron el combate anoche en Bache en Berlín. A mí me encantó. Creo que fue un combate muy entretenido. Aunque el resultado fuera predecible, Gunter vendió en Alemania. Los fanáticos de Alemania estaban gritando el nombre de Gunter, gritaron Walter. Y eso se nota, que hay una química, hay algo especial entre Europa, no solamente Alemania, Europa entero, y Gunter. Hay algo especial. Hay algo que tú dices, wow, este chamaco es de lo bueno, es de lo grande. Gunter va a llegar lejos. Y Berlín ayer lo hizo, lo lograron. So, ¿qué te opinas en la caja de comentarios? ¿Cuál es lo próximo para Randy? Yo sé que Cody Rose dijo en el post-show ayer, cuando hicieron el post-show después de Berlín. Randy le hicieron una pregunta a Cody Rose, si él quiere enfrentarse a Randy Orton. Y él dijo que sí. Cody dijo, yo me encantaría enfrentarme a Randy Orton. Yo y Randy tenemos muchas historias. Tenemos un poder. Pero, dijo Cody, pero, para que eso pase, tiene que estar todo alineado, todas las fichas en su lugar. Para que un Orton contra Cody suceda, todo tiene que estar alineado, posicionado. Pero, no va a pasar así por así. So, también otro oponente que Cody mencionó fue John Cena, porque el último año John Cena es el 2025. So, Cody estaría muy interesado en enfrentarse a John Cena. Un Cody contra Cena sería muy chévere. Nada más y camalleros, prende tu like, activa la campana. Mi nombre es el señor latino. Baja en Berlín, que terminó ayer, pero estamos rumbo ya a lo que viene siendo Bad Blood en octubre 3, si no me equivoco, Bad Blood, va a ser de Estados Unidos. Prende tu like, activa la campana. Mi nombre es el señor latino. Prende tu like y comenta. A lo pronto, muchachos que estén en el chat, estamos activos. Estamos activos, estamos activos. Señores, WWE Bash en Berlín desde Alemania. Ya terminó. Yo sé que mucha gente sabía que la cartelera era muy predecible, pero, nos disfrutamos un show. Al final, nos disfrutamos el show, que es lo importante. Hasta el videojuego sabe que Randy Orton debió de ganar eso, pero porque Gunde estaba compropero, porque Gunde tenía el campeonato de World Heavy Champions, estaba en Alemania y le quieren dar un push. Yo entiendo, por eso fue que Gunde al final ganó, porque le van a dar un push. Prende tu like, señores. Activa la campana. Ello latino, cierra. Sección. Estamos activos. Yes, sir.